hey qué tal amigos bienvenidos aquí al cuarto de reptiles este pues la verdad muy contento hoy un poquito emocionado porque por fin este ya le llegó a mi amigo su skin les había dicho que habíamos pedido una parejita por ahí pues teníamos un proyecto en conjunto pues las cosas no salieron tanto como queríamos este hubo muchas trabas por ahí en la entrega del skin este pues obviamente hubo desánimos no por toda la situación porque pues tardó más de un mes en llegar y a mí me llegó pues casi casi después de unos días de lo que habíamos acordado pero bueno o sea diciendo a mi amigo y pues viendo el lado bueno ya llegó entonces pues me llegó me lancé estaba en el trabajo y pues la verdad no puedo tener ahí conmigo porque pues a lo mejor bien estresado este es más pequeño este es un poquito más pequeño pero pues se los quería mostrar para que lo vean sin problema alguno este podríamos decir que este es todavía mucho más esto es juvenil si se fijan mírenle la cara miren cómo tiene este todavía las marcas de que es un skin juvenil por ahí yo tengo mis dudas de del sexo o sea no no se le ve todavía como que completamente si es macho o hembra este viene bien la verdad está está bien el skin nada más que si ya no quiero que se estresa no quiero que esté aquí estaba bien empaquetado pero bueno este pues se los quería mostrar aquí está el otro skin solamente este pues si no obviamente está no ser mío pues solamente les diré pues aquí a los del canal que no se encariñen porque pues no sé qué es lo que vaya a pasar este pues para yo un poquito de desánimos no en cuanto a pues toda la situación no porque pues si estuvo un poco tardado y y pues bueno pasaron varias cosas no sé cuánto tiempo voy a estar conmigo este y pues nada de momento lo vamos a estar cuidando igual haré algún par de vídeos con él antes de que de que se vaya pero pues muy bonito la verdad es una experiencia muy bonita tener estos skins lo voy a poner aquí porque a lo mejor lo que él necesita es un poquito de un poquito de agua y le puede pues le puede ir bien este que ahorita tome tome algo de agua si está un poquito deshidratado muy bonito ya este haré un vídeo para sexarlos y pues bueno no estoy seguro si sea macho o hembra la verdad yo lo vi como macho la idea era que fuera hembra no sé qué pasó ahí pero bueno ya no nos este vamos a poner a hacer más rollo simplemente estamos contentos de que ya haya llegado fue pues muy larga la espera bastante larga la espera diría yo pero bueno mírenlo aquí está el skin aquí lo voy a dejar en el terrario para que pues se aclimate para que se rehidrate y pues nada ya pronto verán otro vídeo de esta especie este pues para que conozcan más de este skin que que es de mi amigo y pues también del mío que se la vive ahí bueno es un vídeo cortito este pues bueno ya con esto me despido y esto es el cuarto de reptiles y ahora os vamos a poner un vídeo listo el